Caprichito Yo contigo, contigo, contigo Nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Mi sueño será realidad Tú serás mi adoración Y yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Besaré tu boquita de rosa Mi sueño será realidad Tú serás mi adoración Y yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr